Y ahora sí, con más cariño, Octavio Giler, la legión, para ti menú, para que nos ire A los médicos pregunto, si pueden curar mi corazón Y los médicos contestan No tienes corazón, no tienes salvación Una linda chiquilinda, enfermó mi humilde corazón Después de quererla tanto Acabó con su traición, se marchó y me dejó Y así, así, seguimos bailando Con la cumbre comunal, andina del Perú Y arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Y otra vez Y aquí está El desahuciado Así, 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 así Octavio Gilar A seguir bailando A los médicos pregunto, si pueden curar mi corazón Y los médicos contestan No tienes corazón No tienes corazón No tienes salvación No tienes corazón No tienes salvación Una linda chiquilinda Enfermó mi humilde corazón Después de quererla tanto Después de quererla tanto Acabó con su traición Se marchó y me dejó Acabó con su traición Se marchó y me dejó Acabó con su traición Acabó con su traición Se marchó y me dejó Acabó con su traición Se marchó y me dejó Acabó con su traición Se marchó y me dejó Acabó con su traición Se marchó y me dejó Acabó con su traición Para Martina Berta Con cariño Y con esta canción Queremos llegar A los corazones De todos los enamorados Y también para las enamoradas Siempre, siempre Con el truco musical La legión De Octavio Vilar Así, así, así Vamos a ver Vamos a cantar Como dice Como dice Si por ti estoy sufriendo Por tu amor estoy llorando Cuantas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Mira Mira, lo que hago por tu amor Mira, lo que hago yo por ti Mira, me borracho por tu amor Mira, como sufro yo por ti Por ti mujer Si eres Si eres como la cerveza Que siento mal y se junta Si eres como una piedra Tierra en el camino Estas tristes Mis melodías Son para todos mis hermanos Estudiantes Trabajadores Carucha Carucha Por mi cariño Perú Vamos Como yo Como yo la sacitaba Con Octavio Vilar Si eres como la cerveza Que se toma y se junta Que se toma y se junta Si eres como una piedra Tierra en el camino Si eres como la cerveza Que se toma y se junta Si eres como una piedra Tierra en el camino Vamos Vamos a bailar y vamos a gozar Vamos a bailar y vamos a gozar Todo el mundo Arriba las manitos, arriba Si por ti estoy llorando Mira Como sufro por tu amor No No me dejes amor Y así, así, así Vamos a ir bailando Vamos a ir gozando Con la gente linda En la ciudad de los vientos De acá, Perú Y nos vamos para Arequipa La ciudad blanca Cantando ahí Si por ti estoy sufriendo Por tu amor estoy llorando Cuantas veces Cuantas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Mira Lo que hago por tu amor Mira Lo que hago yo por ti Mira Me borracho por tu amor Mira Como sufro yo por ti Por ti mujer Si eres como la cerveza Que se toma y se bota Si eres como una piedra Tierra en el camino Si eres como la cerveza Que se toma y se bota Si eres como una piedra Tierra en el camino Si eres como la cerveza Que se toma y se bota Si eres como una piedra Tierra en el camino Si eres como la cerveza Que se toma y se bota Si eres como una piedra Tierra en el camino Tierra en el camino Y en la linda tierra De esa mano Para la señora Jacinta Viral Con cariño Con cariño Y nos vamos Para la provincia De Sándaro El distrito de Sabal Y la gente linda El chupa Arapa Como goza Como baila Siempre Siempre Con la cumbia Broncal Argentina del Perú